Bienvenidos a todos a un nuevo directo aquí en Mindalia Televisión. Como siempre les digo, me ven, me escucha bien, así continuamos adelante sin ningún inconveniente. Les cuento que hoy estoy junto a Silvia Gretsch que viene a compartirnos la entrevista titulada ¿Qué pueden revelarte los registros akashicos? Les cuento que Silvia tiene maestría en Péndulo Hebreo, Registros Akashicos, Reiki Usui Tibetano, Reiki Unitario y cuenta con formación completa en Nueva Medicina Germánica. Y ahí la estábamos conociendo un poquito más a nuestra invitada del día. Y antes de darle paso ya definitivo, les quiero recordar a todos que estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Recuerden también que este contenido lo van a poder disfrutar una vez que haya finalizado en diferido. también a través de nuestra multiplataforma, pero además lo van a poder hacer a través de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y ahora sí, la voy a saludar a la protagonista del día. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros. Nosotros también muy contentos y de hablar de este tema, de los registros, que la verdad que está súper bueno. Y antes de darte paso y ya comenzar, les quiero recordar a todos que realicen sus preguntas, que háganlas, que ya Silvia en un ratito nomás va a estar ahí contestando todas sus dudas. Y bueno, Silvia, si tengo que empezar con algo, te preguntaría, ¿qué son los registros akáshicos? A ver, lo primero que podemos decir es akasa. Akasa es una palabra que proviene del sánscrito. Y se refiere, lo que significa es la sustancia primera, la sustancia primitiva. Entonces akasa es ese principio, el principio de todos los principios, donde se crea toda la forma, donde todo empieza, donde todo está en su origen, sin haber sufrido cambios ni haber sufrido alteraciones, pues todo, nosotros al venirlo, cambiamos todo con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, vamos alterando esa sustancia primaria. Entonces esa sustancia primaria en la que está la información es akasa. Una vez dicho esto, podemos decir que akasa es un lugar de consciencia. Muchas veces akasa se dice que es la biblioteca universal, el libro de la vida. Entonces esta biblioteca universal, imaginemos que tenemos, que entramos en una biblioteca antigua. En esa biblioteca antigua hay un montón de libros. Pues toda la información que hay en esos libros son los registros nuestros, los registros de nuestra alma desde los comienzos de los comienzos, los registros de todas las almas de este planeta, de todos los planetas, los registros de los minerales, los de las situaciones, las de las civilizaciones. Ahí están los registros de la civilización inca, de la civilización azteca, de este universo y de todos los multuniversos. Está toda la información ahí. Y es una inmensa biblioteca llena de información. También en este momento es más fácil que nos hagamos la idea de internet. También es internet, es que si nos conectamos es como internet. O también a mí me gusta decir a veces que es como la blockchain, porque cuando se escribe algo en una blockchain, pues ya se ha quedado ahí grabado a fuego y ya no lo puedes cambiar. Lo que se ha pasado ahí, escrito está, pues en la biblioteca igual, cualquier cosa, en los registros acásicos, cualquier cosa que nosotros pensemos, que sintamos, que hagamos, en cualquiera de nuestras vidas, o en cualquiera de las líneas del tiempo, va a quedar ahí registrado. Es muy sensible, es el éter, es muy sensible, y entonces ahí queda registrado. Eso ya está ahí. Entonces, esa biblioteca, digamos que tiene un bibliotecario. Esos bibliotecarios son los señores de los registros acásicos. Ellos son quienes cuidan toda esa biblioteca, esa información. Y cuando alguien entra, cuando nosotros vamos a una biblioteca, le damos el carné de la biblioteca y nos dice, sí, podéis pasar, podéis entrar. Entonces, cuando alguien entra a esa biblioteca, le dice a los señores de los registros, les pide el permiso para acceder. Y entonces ellos, dependiendo de muchas cosas, te permitirán acceder o no. Primero, te permitirán acceder si tu nivel vibratorio es suficiente para acceder. Porque a casa está vibrando en el amor incondicional. Imagínate que tú, en este momento de tu vida, estás vibrando muy bajito. Estás lleno de miedo, de ingra, de tristeza. Entonces, es como si ellos están aquí vibrando y tú estás aquí. Aunque queráis comunicaros, no vais a poderos comunicar, porque hay una distancia inmensa. Y aunque ellos hacen lo posible para bajar y poder conectar contigo, tú tienes que ponerte parte, tú tienes que estar a un nivel de poder hablar. Es como si yo hablo bajito y tú estás a 10 kilómetros, ¿me vas a oír? No vas a oír absolutamente nada. Tendremos que subir la voz, encontrar el equilibrio. Bueno, luego también puede ocurrir que nosotros queramos entrar y no sea el momento en que podamos entrar. No nos lo permitan por alguna razón. Porque realmente nosotros estemos queriendo entrar, pero posicionados desde vosotros. Todo lo que me estáis diciendo es mentira y yo vengo aquí a demostrar que soy el más chulo del mundo. Entonces no te van a ceder, a dejar a ceder. Porque es un lugar sagrado. Cuando entramos a los registros acásicos de una persona, estamos entrando a lo más sagrado de esa persona. Porque estamos entrando a la información de su alma. No se puede entrar para contenida. No se puede entrar para cotidiar. Tenemos, es muy, muy sagrado. Hay que entrar con responsabilidad y con conciencia. Por lo tanto, si ellos ven que tú estás intentando entrar desde un nivel vibratorio que no es el adecuado, no te van a dejar y permitir. Por eso se puede decir que los registros acásicos están para todo el mundo, pero no siempre todo el mundo puede acceder a ellos. Luego también tú vas ahí con tu listita de preguntas y ¿qué ocurre? Que algunas preguntas te las pueden dejar de ti y otras no. Y otras preguntas te pueden dejar de ti. Eso es súper interesante. Parte que no. Esta parte de qué preguntas sí y qué preguntas no me interesa mucho. Pues mira, por ejemplo, los registros están pensados para el ser. Para ti como esencia. Para que tú crezcas. Para que tú conozcas tu siguiente paso. Para que sepas cuál es el origen del conflicto y qué puedes abordar con él. No está para que te digan Silvia, haz tú esto. Como le decimos, muchas veces se le dice a los niños pequeños haz esto porque mamá y papá te lo han dicho. Y el niño pregunta ¿por qué? No importa. Tú tienes que hacer caso a papá y mamá que papá y mamá llevan razón. Pues no. Hay que decir el porqué de las cosas ellos quieren. Entonces, hay tres preguntas claves que no van a funcionar. En principio no son las más adecuadas. Preguntar, podemos preguntar lo que queramos. Pero podemos o no tener respuesta o la respuesta que obtengamos no nos guste y no tenga nada que ver entre comillas con lo que hemos preguntado. Si preguntamos por el cuándo son eternos. Para los registros acásicos no existe el tiempo. Entonces, tú les puedes preguntar ¿cuándo voy a encontrar al hombre de mi vida? Y tú quieres que te digan mañana pasado o vete al cine que acaban de estrenar el señor de los añillos que moderniza y vas a ver que ahí sentado en la fila 13 en el asiento 5 de la parte impar ahí tienes a tu alma gemeno el rubio con el pelo ristado y ojitos claros y se llama Manuel. Tú solo te presentas y le dices hola, me han mandado aquí mis registros y vengo a presentarme pues no te van a contestar eso. Ellos te pueden contestar si te contestan no te pueden contestar algo cuando aprendas de la soledad cuando aprendas a quererte a ti mismo. Esa información sí que es válida para tu alma ¿a ti sí te sirve? Completamente. Porque si le preguntas ¿cuándo voy a dejar de pelearme con mi madre? Y te dicen que cuando aprendas a quererte a ti mismo tu aprendizaje está en aprenderte a ceder Ahí empieza el trabajo. Claro, puedes dejar y a lo mejor te separas de tu madre porque dices yo no la quiero volver a ver ¿y qué ocurre? que tu madre va a ser tu marido o va a ser tu suegra o será tu jefa o te la vas a encontrar como la persona la casera de tu piso porque te los vas a seguir encontrando la vida pero no es un castigo la vida no nos castiga todos esos aprendizajes nosotros decidimos hacerlos algún momento antes de encarnar hemos llenado una mochila unas veces más otras menos y la hemos llenado entonces dependiendo de eso de que la hayamos llenado más o menos los tendremos los aprendizajes y los vamos a hacer por las buenas o por las malas pero los vamos a hacer y a mí esto otro tipo de preguntas a las preguntas no sé que también muchas veces es como que no nos gusta la respuesta que nos dan pero también cuando uno pregunta es como que hay que hacerse responsable de lo que viene ¿no? es como que bueno lo que viene quizás no es lo que yo quiero pero es lo que me puede ayudar a desatar otra cosa sí por ejemplo hay una frase que me acuerdo mucho que decía mi abuelo y para mí tiene mucha relación con esto él decía como sé que te gusta el arroz con leche por debajo de la puerta te mete un ladrillo pues ellos son igual tú puedes querer el arroz con leche pero ellos saben que lo que necesita tu alma es el ladrillo y te van a dar el ladrillo y tú a nivel de personalidad te vas a ir a lo mejor con un mosqueo del 13 por eso hay que saber que estamos esperando de ello también están las preguntas de sí y del no esas tampoco funcionan ¿por qué? porque nos quitan poder los registros acásicos quieren que crezcamos que dejemos de ser niños pequeños que como has dicho tú nos responsabilicemos aprendamos y nos responsabilicemos cuando a ti te dicen sí o no una cosa tú no te responsabilizas te estás moviendo desde el victimismo de decir si sale bien qué alegría qué bien porque me lo merezco y si sale mal me lo dijiste tú tú eres el culpable tú eres el malo nos han enseñado eso desde pequeños a echar balones fuera a echar la culpa al exterior y no en este caso ellos buscan eso por eso mismo tampoco les podemos decir debería dejar este trabajo y por qué lo quieres dejar para qué lo quieres dejar porque no miras las ventajas y los inconvenientes que te está contando preguntemos eso una vez hemos dicho lo que no vamos a decir lo que sí porque se no por ejemplo viene muy bien preguntar el por qué el por qué estoy siempre teniendo conflictos con mi madre qué tenemos que aprender las dos pero ojito el por qué yo Silvia está teniendo conflictos con mi madre no por qué mi madre Marisol está teniendo conflictos con Silvia yo pregunto desde mí yo soy la responsable es importantísimo el libre albedrío es una de las leyes universales que hay que respetarla porque ya hemos dicho estamos entrando en algo sagrado hay que respetar las leyes universales hay que respetar el libre albedrío el libre albedrío no se puede preguntar por otro es para preguntar por nosotros luego también funciona incluso mejor que el por qué es el para qué el para qué es la pregunta que jamás se hace el ego el ego jamás quiere saber para qué ocurren las cosas ¿por qué? porque no le puede echar la culpa a otro y otras preguntas que funcionan muy bien son las de cómo cómo tengo que hacer para conseguir esto por ejemplo cómo tengo que enfocar el aprendizaje con esta persona para que dejemos de estar siempre enfrentada entonces ya hemos dicho que estaban los señores eran esos que nos dejaban y ellos le van a dar hay otra serie de seres que son los maestros que son los días ellos serán los que cojan a que les darán la información cada persona tiene su maestro o sus maestros de los recifros acásicos son aquellos con los que hemos planificado antes de venir lo que queremos hacer lo que queremos aprender entonces ellos van a ver si es el momento adecuado para bajarte la información mirártela porque quizás te den una información tú estás deseando saber una información pero a lo mejor esa información es buena para ti en este momento saberla ¿por qué? porque te va a quitar el libre al día tú vas a pasar a decidir condicionado y cuando decimos lo que nos han dicho los otros que tenemos que hacer ya no aprendemos o sea no solo tiene que ver con las preguntas que hacemos sino también cuando hacemos las preguntas o sea no siempre estamos capacitados como para recibir la respuesta digamos claro porque al final tú tienes que sacar ese aprendizaje de las preguntas y tienes que tú tener la última decisión si esa respuesta te va a condicionar no te la van a dar o te van a dar una parte de la respuesta también es como te dije que son como las bibliotecas están imagínate en una biblioteca hay 10 baldas pues yo como miro no hace en cuenta llego hasta la tercera balda entonces yo voy a poder coger la información que está en la primera balda en la segunda balda y en la tercera balda y me dirás Silvia ¿qué son las baldas? las baldas es nuestro nivel energético el nivel energético en el que nos estamos moviendo por lo tanto si mi nivel energético es bajito de la primera balda podré coger la información que sea accesible a ese nivel energético a ese nivel de trabajo interno por lo tanto cuanto más alta sea mi vibración con más conciencia con más amor dejando a mi ego apartadito yo le digo ala voy a hacer una lectura de registros te dejo aquí un heladito de chocolate y menta y tú entretente que ahora nos quedamos los mayores exacto nos vemos dentro de una hora y media claro, claro y cuando hablamos de la lectura digamos ¿cómo es la lectura? ¿cómo es el proceso de esta? pues lo primero que la persona tiene que darte primero primero que sea ella que tenga su permiso que una vez que eso se haya acordado hay dos yo hago dos formas de lecturas una lo hago con la oración sagrada otra que es muchísimo mejor es con el péndulo hebreo ¿y por qué digo que es mejor? son todas buenas cada una es perfecta pero la diferencia es que el péndulo hebreo son dos en uno porque aparte de hacer la lectura que ya simplemente con tener la respuesta de las preguntas ya es sanadora encima con el péndulo hebreo vas a recibir un protocolo que se va a integrar un protocolo energético vas a tener una sesión energética por lo tanto aquellos primeros conflictos si te sale que tienes un poco de karma con esa situación si te sale que tienes una creencia que hay unas emociones enganchadas detrás ya se puede empezar a trabajar energéticamente esas pinceladas y a sacarlo de tu campo áurico entonces si puedes hacerte las dos formas y encima funcionan los registros con el poder de la palabra el poder vibratorio de la palabra pues el poder vibratorio del hebreo está elevadísimo es un lenguaje auténticamente creador por lo tanto acceder con ese lenguaje te has hecho una preparación previa que es necesario tener una preparación previa de que estés conectado con los canales hayas conectado con los días no puedes irte un día de juerga haberte bebido media botella de Rony y decir al día siguiente con resaca voy a abrir los registros tampoco vas a estar ahí con el cigarrito y mientras fumas te vas a estar abriendo los registros pues no luego necesitas tener preparadas las preguntas en algunas ocasiones yo como no los abro muchas veces pues a veces simplemente entro para ver que tienen para decirme ¿tenéis algo que me podáis decir que me pueda ayudar en este momento de mi evolución? también me gusta terminar todas las lecturas con una pregunta abierta de por si ellos tienen algo que decirme a mí que a mí no se me haya ocurrido pero eso ya es lo que me gusta a mí personal y entonces pues tenerlas preparadas las preguntas y yo lo que hago es que manda las preguntas y después ya se envía la lectura y dependiendo de cómo sea la lectura si es con el péndulo el tiempo de la sesión se desconecta la persona tiene que estar solita conectada cuando vas a una camilla a recibir una sesión en persona ¿qué hace? pues en este caso es lo mismo no estás mirando la televisión no estás mirando el celular no te has salido a ir a comprar claro claro tú cuanto más abierto estés y más concentrado a recibir mejor recibirás y sobre todo no le pongas mente no le pongas expectativas porque los registros no van a decir lo que Silvia quiere escuchar como personalidad el ego de Silvia no es el que va a recibir la respuesta ellos van a decirte lo que Silvia necesita mejor para su audición lo que necesita para crecer espiritualmente porque realmente es lo importante bueno y es ahí también en donde como que donde arranca la tarea ¿no? escuchar lo que necesitamos no lo que queremos y a partir de ahí bueno empezar a descubrir cómo lo podemos llevar adelante ¿no? claro o sea a ti te dicen lo que tienes que hacer dirás muy bien pero si a ti te dan unas pistas te van a dar esas pistas y tú lo consigues encima vas a decir oh que bien lo he conseguido valgo vas a mejorar vas a subir realmente las cosas que más nos gustan son las que hemos conseguido nosotros no las que nos dan hechas por eso siempre dicen que una comida casera sabe muy rica sabe más rica que la que has hecho con tus manos que la que te van que fuera y luego ya vamos hablando de hacer lecturas a personas pero esto las posibilidades son infinitas puedes hacer lecturas de tu vida o de vidas pasadas en una lectura te pueden informar que te viene de otra vida pasada y entonces puedas pensar en otra posterior en hacer más preguntas para profundizar pero te van a decir lo que a ti te ayuda no te van a decir has sido Cleopatra has tenido 20 novios para que luego tú vayas a salvar y digas a tus amigos a que no sabéis quién he sido no os lo vais a creer de qué te sirve eso para presumir pero para nada más eso no te da información totalmente y sabes que te quería preguntar hace un rato hablabas de bueno de que hay que tener una energía o una vibración que esté acorde para poder conectar con los registros ¿cómo hacemos para empezar a elevar nuestra frecuencia a llegar a ese momento para poder hacerlo? pues mira yo creo lo primero que yo recomendaría es que te hagas una limpieza de energías por ejemplo para esto sería muy bueno el hacerse lo que es los tres pilares del péndulo hebreo o el ABC del péndulo hebreo por ejemplo que te hicieras una limpieza energética que te hicieras un equilibrado de chakras somos nuestro campo energético funciona con los chakras equilibrados y la apertura de los chakras es la que nos va a hacer con cómo recibamos la información y luego un sellado áurico porque nuestro aura es nuestro escudo de luz si está lleno de agujeros perderemos energía información y luego ir tratando tu energía la puedes tratar por ejemplo el péndulo hebreo muy bueno también puedes hacer tres sesiones de Reiki es bueno que tomemos y tengamos nuestro cuaderno donde hagamos nuestras preguntas de arqueología a mí me encanta todas las noches agradecer por todas las cosas que me han pasado que me han gustado y las que no me han gustado lo agradezco dos veces bueno y esas las agradezco doble me parece que hay un punto clave más allá de quizás un montón de herramientas que podemos acceder hay herramientas que por ahí creemos que son pequeñas que podemos hacer todos los días que no necesitan ni mucho tiempo como esto como agradecer como estar más conscientes con uno como empezar a conectar esas cosas podemos ir incorporándolas todos los días sí yo por ejemplo estoy subiendo ahora una herramienta con la que yo empecé que me encanta que es súper facilita estoy subiendo los códigos sagrados de Agesta son unos códigos sagrados que están basados en los números y yo estoy subiendo pues porque si no tienes tiempo por ejemplo he subido una limpieza de nueve días que se hace nueve días seguidos y son un montón de códigos y dices que no tengo tiempo de estar contando los 45 veces pues te pones el audio que ya están contando los 45 veces y bueno pues algo es vas haciendo y a lo mejor mientras estás haciendo alguna tarea de la casa pues en vez de estar viendo la televisión oyendo la televisión pues tú es o antes de acostarte cuando te tumbas antes de dormir dices ah pues me voy a poner algunos por ejemplo te puedes poner un vídeo que es muy cortito de dos y medio que es el del agradecimiento el código de la gratitud ese también está muy bien el poder y ponerte a meditar un poco el tomar notas de repunte si ves que estás utilizando mucho el no puedo no puedo pues yo que sé ponte una pulsera o coge moneditas y coge un vaso y cada vez que no pueda que digas no puedo mete una monedita de un céntimo de cinco céntimos en un vaso y cuando termine la semana mira a ver cuánto dinero cuántas moneditas has metido y serás consciente las veces que lo has hecho porque estamos hablando de la palabra jugadora cómo nos hablamos qué nos decimos mega es súper importante cómo nosotros nos hablamos a nosotros mismos ¿no? o sea eso es claro como lo que hacemos todos los días ¿no? desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cómo nos vemos nosotros mismos sí para muchas personas dicen su mejor amigo soy yo pero es que hay personas que su peor enemigo son ellos nadie le permitiría que se dijeran las cosas que tú mismo te dices a ti mismo pero soy torpe no valgo no puedo y son creencias esas creencias hay que destruirlas podemos escribirlas en un papel podemos quemarlas podemos pisotearlas romperlas podemos ponernos delante de un espejo y decirnos todos los días Silvia te quiero mucho vales un montón y una época en la que estaba sola por las noches decía buenas noches Silvia buenas noches bonita te quiero mucho y luego ya me iba a dormir yo me daba las buenas y digo si no me las da nadie me las doy yo y ya te acostabas con ese cariño ese amorcito que te habías dado toda ti mismo porque eres la persona que jamás te va a romper si alguien nunca te va a abandonar eres tú completamente la más importante y la verdad que esta charla me encanta me encanta poder hablar de estos temas no solo me está interesando a mí sino a toda la gente que estoy ya juntando todas las preguntas a ver cuántas llegamos a contestar Silvia pero quiero que me hables acerca de tus sesiones igualmente quiero recordar que aquí debajo en la descripción de YouTube van a encontrar los enlaces de Silvia así que ya ni siquiera tienen que salir de esta entrevista ya pueden cliquear ahí y se la van a encontrar y ella ahora nos va a contar sobre sus sesiones pues mira aparte de hacer las lecturas de registros sacásticos que las hago como te digo con la oración sagrada o con el péndulo hebreo también hago sesiones de Reiki tengo maestría en Reiki también podría dar formaciones tengo también lo que es maestría en péndulo hebreo el péndulo hebreo ¿qué podemos hacer con el péndulo hebreo? todo se puede hacer la sanación del niño interior la limpieza de úteros las lecturas de registros podemos hacer protocolos personalizados para el abandono para trabajar los miedos detrás de todo están los miedos los 1500 miedos que hay podemos trabajar el dinero y nuestra relación con la economía para porque muchas veces decimos es que no nos fluye el dinero no nos fluye la relación económica ¿cómo te llevas con el dinero? ahí hay mucho que sanar por supuesto los tres pilares como dije que son básicos la limpieza energética antes conviene empezar eso además es como ducharse uno no se ducha un día en un año y dice yo ya me he lavado para toda la vida interactuamos somos seres sociales estamos interactuando y hay mucha gente que muchas energías que se nos están pegando y nos están limitando la evolución y nos están y si nos quitamos eso nuestra evolución será más rápida nos han hecho auténticas maravillas podemos trabajar el transgeneracional el proyecto sentido de papá y mamá esas ideas que papá y mamá tenían para nosotros que trajeron y nosotros no son nuestras y no lo queremos en nuestra vida ¿cuántas personas han venido para ser el sostén de la vejez de papá y mamá para cuidarlos? y conscientemente nos habían creado que teníamos que cuidarlos y luego esas personas no encuentran una relación de pareja estable que funcione se pueden trabajar las relaciones de pareja equilibrarnos las energías masculina y femenina neutra que está en todos nosotros tenemos la energía masculina y femenina tengamos las equilibradas muchas veces o estamos muy polarizados en un lado pero además esas energías están totalmente enfadadas entre ellas y eso nos genera desequilibrio entre lo que es nuestra creatividad y nuestra salida al mundo los elementos es decir podemos trabajar muchas cosas se mira para cada se dé todo y como luego se pueden personalizar para cada persona de hecho se personaliza siempre para la energía de la persona en ese momento pues es subir pero claro hay que ser conscientes no vamos a arreglar esta vida y desde que venimos desde la Atlántida encarnando en dos sesiones de una hora ni lo soportaría nuestro sistema energético ni es lógico tenemos que ir son cosas igual que no comemos un día para toda la semana porque acabamos en el hospital claro me encanta y Silvia voy a empezar a leerte las preguntas a ver cuántas llegamos a contestar ya que tenemos muchas nos escriben de México a través de YouTube y dice ¿qué pasa si quedan abiertos? a ver los registros no pasan es decir conviene cerrarlos ¿por qué? porque he dicho que ante todo es un lugar sagrado de máximo respeto pero si se quedaran abiertos los maestros lo van a cerrar te he dicho que te dan el acceso pues también que los quitan igual entonces llega cada un momento ellos te los van a cerrar pero no estemos como me lo van a cerrar yo ya no me responsabilizo que lo hagan ellos trabajemos con respeto porque funcionan desde nuestra intención y nuestro posicionamiento con cuanto más respeto trabajemos con ellos más información nos paga excelente vamos a continuar entonces nos escribe Pedro él también nos está viendo a través de YouTube y dice entonces en los registros akashicos está la información de lo que debo sanar de lo que sí está la información de los aprendizajes que hemos traído de las cosas que quedan pendientes pero a ver nuestra alma tiene muchas cosas que sanar y en cada una de las encarnaciones que venimos no lo traemos todo porque no sería abordable entonces simplemente dentro de las cosas que tenemos que sanar elegimos una serie de aprendizajes y según en la vida nos van dando las cosas y nos van resonando y se van resolviendo unos aprendizajes pues hacemos los otros por ejemplo hemos venido a sanar la envidia y los celos y decimos bueno si consigo sanar la envidia y los celos ya voy a pasar a sanar la desvalorización o pasaré a sanar el miedo al éxito y así se nos van a ir dando las cosas según vayamos haciendo los aprendizajes entonces ahí está esa información sí pero no siempre no la van a conectar a veces nos podrán dar la información y otras no excelente nos escribe Belguis también ella está en youtube viéndonos y dice ¿cómo pueden ayudar los registros a la misión de vida? pues a mucho muchísimo es que van enfocados a ayudarnos al plan de vida porque cuando hacemos la planificación prenatal antes de venir la hacemos en un lugar nos juntamos con nuestros guías y ese lugar es a casa es en la casa donde estamos haciendo esa planificación desde ahí es donde hemos llenado la mochila entonces los registros nos van a servir para que nos vayan dando la información según nosotros la podamos ir asimilando y nos va a servir de guía de camino nos van a decir el siguiente paso nos van a dar ideas ellos no te van a dar la solución ellos por ejemplo no te van a decir aprende dos más dos son cuatro pero te van a decir a ver por qué no pruebas a mirar y apuntarte a un curso o por ejemplo si ves que no te sale en las cuentas has pensado en coger cuatro palillos y separarlos y de momento utilizarlos así para guía de a ver dos pongo dos palillos ahora los pongo juntos voy a contar uno, dos, tres, cuatro me salen cuatro una vez cojas eso coge soltura y aprende a hacerlo de cabeza ellos te van ayudando de todas esas guías que te van a servir para que tú como alma crezcas y avances entonces ellos te pueden ayudar porque es donde está la información que te la van y además el simple hecho de acceder aunque la información en principio no nos parezca suficiente ya se mueve el universo ya le hemos dicho al universo tengo la intención de sanar tengo la intención de crecer y de evolucionar y ya esa energía se va moviendo y de repente un día dormirás y dirás sí, he soñado con algo que me acaba de resolver una vida que tenía o salgo a la calle y de repente me encuentro un vecino y me ha salido hablando de esto que no sé por qué me lo ha dicho pero la verdad es que que me ha dado una pista o pongo la televisión y justo sale esa información ellos te la pueden ofrecer de muchas formas excelente vamos a continuar entonces nos escribe Paulina ella está en México y dice aparte de preguntar qué otras cosas podemos hacer desde los registros akashicos podemos hacer pedidos y cómo aumentamos nuestra capacidad para canalizar a ver para canalizar mejoramos subiendo nuestra vibración es cuestión de subir nuestra vibración sube tu vibración trabaja tu energía y cambia tu forma de ver la vida tus perspectivas las cosas a veces nos suceden pero nosotros en nosotros no está cambiar lo que ha sucedido pero sí el cómo verlos si yo lo estoy viendo desde el castigo desde el odio desde el enfado o si lo estoy viendo desde la aceptación y el que eso tiene un aprendizaje para mí lo busco y entonces hay estas cosas nos pueden servir para creación artística yo conozco a chicas que pintan con los registros acásicos abiertos y hacen unos cuadros preciosos porque están trabajando su creatividad desde la energía acásica porque una vez abres los registros tienes la energía acásica abierta por ejemplo quieres comprar una vivienda esa vivienda ya ha salido a la venta y en este caso esa vivienda ya podrías ir al registro y sacar la información legal por lo tanto tienes permiso y puedes preguntar a lo mejor a los registros qué tipo de energía tiene esa vivienda porque imagínate que tú eres un artista y quieres vivir en una casa que tenga una energía que sea creativa y te dicen que esa casa te pueden dar la información de esa casa la tiene o no ese tipo de energía te pueden ayudar a decidir luego tú decides en última instancia ellos no van a decidir por ti los registros te enseñan y te dicen ahí hay una puerta y hay otra hay una ventana y ahí tienes el sillón eliges y vas a la ventana a la puerta o te quedas un padre una vez has recibido la puerta te enseñarán otra cosa así me encanta vamos a continuar nos escribe Reina ella está a través de YouTube también y dice me leyeron mis registros me dijeron que yo fui un ángel y que me descuidé de la persona a mi cargo y se murió y por eso me siento abandonada en la vida los debería volver a leer estoy confundida a ver siempre viene bien es decir la información que nos han dado en una lectura hay que por lo menos esperar dos o tres meses a volver a hacer las mismas preguntas porque la energía a casa se está moviendo y hay que dar un tiempo hay una ley universal también que es la ley de la gestación que las cosas requieren un tiempo entonces para preguntar de lo mismo conviene dejar por lo menos dos o tres meses y luego se pueden volver a preguntar además ocurre que cada persona cada lector puede darte una información porque no solo van a darte la información que esa persona si ese alma sino también a través del lector imagínate que tú estás sentado en una silla en una habitación y estás mirando hacia la puerta hacia el norte y ahí hay en el norte hay una puerta pues el lector de registros te va a decir estoy viendo una puerta pero imagina que es estás mirando hacia el este entonces el lector del registro te va a decir estoy viendo una ventana que es la verdad todo es la verdad todo forma parte del puliedro de la verdad los registros siempre te dicen la verdad entonces esa con otra persona de otra forma puede darte otra parte de la información o que en ese momento no pudieras o que le están permitiendo al ver excelente pues eso me encanta es positivo claro que sí vamos a ir con María ella está en Argentina y nos está viendo a través de Facebook y dice la meditación también es una herramienta para conectar con uno ¿lo recomiendas? sí de hecho hay personas que incluso a través de meditaciones acceden Edward Case por ejemplo que fue el primer vidente que sacó los registros acásicos se le conectaba a través de un estado de ensueño hay quien entra a través de hipnosis entonces que hay diferentes formas de acceder o simplemente con la meditación vas a calmar tu mente en el momento que estés en tranquilidad y calmar tu mente vas a subir tu vibración un montón y vas a conectar con tu yo superior y en el momento que tengas los canales de conexión limpia con tu yo superior también favorece porque al final el yo superior tiene una información que tú no tienes si él te va dando a ti según a gotitas según tú vas pudiendo tenerla entonces él decide lo que te da pero no como castigo de ninguna forma sino para que sea lo mejor para ti lo hacen desde el mayor amor porque acaso es amor se resume en esa palabra amor excelente Silvia muchas gracias vamos a seguir nos escribe María Fernanda Ortiz y ella dice ¿con qué frecuencia puedo abrir los registros? a ver los registros tuyos te los puedes abrir con toda la frecuencia que quieras los registros que te los abre otra persona que siempre viene bien porque hay cosas que nosotros estamos en el café con leche o dentro digamos dentro del armario yo no voy a ver lo que hay fuera del armario veo lo que hay dentro del armario entonces las lecturas de otras personas a mí me leen yo soy lectora de registros acásicos y aún así a veces me den los registros otras personas si hacemos intercambio de lecturas porque van a ver algo lo que dije de la silla van a ver una parte del poliedro que yo no veo porque además yo estoy en el conflicto entonces esas lecturas las puedes hacer todas las veces que quieras siempre y cuando no sean de la misma pregunta si vas a preguntar lo mismo y para los registros no les engañas preguntándolo de otra forma si vas a preguntar lo mismo deja un tiempo deja un tiempo para que las cosas ocurran nos seamos impacientes hay que dejar un tiempo y ese tiempo por lo menos dos o tres meses es lo óptimo porque si no es que no has dado tiempo a hacer nada depende de ti al final y acá de uno a una José dice que cada cuánto se pueden abrir los registros esa es la respuesta cada dos o tres meses sí sobre una misma pregunta sobre diferentes preguntas todas las veces que quieras excelente buenísimo vamos a continuar entonces nos escribe Mónica ella está en México y nos ve a través de YouTube y dice ¿quiénes son los maestros? a ver los maestros son digamos que los maestros están con nosotros desde que nuestra alma se creó desde los principios de los principios entonces son seres energéticos de dimensiones muy superiores que están haciendo el trabajo de maestros para ayudar a almas que estamos en otro nivel de evolución más despacio y para que junto con nosotros son como los el maestro de la escuela que está para enseñarnos entonces cuando venimos ese maestro nos ayuda a elegir las padres a elegir las situaciones a elegir los aprendizajes para que podamos llevarlo a cabo muchas veces queremos aprender demasiadas cosas y nos desbordamos y no aprendemos ninguna porque hemos abarcado demasiado entonces ellos se sientan con nosotros nos analizan y son los que están con nosotros para que nuestra alma evolucione no quiere decir que tengamos cada uno un solo maestro un maestro puede tener un grupo y además puede tener un grupo de almas que luego en esta película y en este juego nos vamos repartiendo los papeles esta vida tú eres mi padre tú eres mi madre tú vas a ser mi jefe que me va a hacer la vida imposible y vale lo haré porque te la debo de la otra en la que tú fuiste mi mujer y me cuidaste y en esta te voy a ayudar muy divertido es una película es una obra de teatro claro que sí y con eso entonces estamos finalizando esta ronda de preguntas que la verdad llegamos a contestar un montón gracias a todos los que estuvieron aquí participando en directo esperamos haber despejado vas uno Silvia todas las dudas Silvia contanos cómo son tus redes sociales así la gente te puede encontrar pues mira tengo una página de Facebook tengo luego también un canal de YouTube y en el canal de YouTube aparte de que hablo de las terapias también estoy subiendo como he dicho muchas herramientas y cosas que puedan servir a la gente como son los códigos de acceso también me han ayudado muchísimo que los voy a ir subiendo todas las semanas también subo reflexiones porque al final se trata de que pensemos eso es el cosito de pensar luego en Instagram subo publicaciones todos los días e historias y también pongo pues o hablo de sueños o hablo de cosas de energía he subido algunas de chacras de lo que es cada chacra o de lo que es cada un poquito helado en pequeñas publicaciones ya sabemos todos lo que es Instagram o también hablo el significado de algún sueño así cosillas que a mí me interesan y bueno creo que pueden servir porque al final y que sean bonitas reflexiones me gusta subir reflexiones porque el pensar es la fase de hacernos más adultos completamente el que nos demos ese tiempo a pensar porque además vemos una frase yo y la interpreto de una forma y cuando mi nivel de haya crecido haya elevado mi nivel de vibración seguramente la vea de esta forma nos pasa mucho con los libros y eso es como cuando la leí la primera vez no me caló tan hondo porque eras otra persona eras otra Silvia y esa otra Silvia lo vio con otros ojos Silvia te agradezco muchísimo haber estado acá en Mindalia por haber sido parte de este espacio la verdad que un placer tenerte me pareció hermosa la charla así que muchísimas gracias gracias a vosotros y sobre todo ser felices que tengáis un maravilloso día y a por él hay que comerse la vida hemos venido a ser felices a por ella me encanta ese último mensaje de Silvia y yo agradezco a todos ustedes quienes estuvieron del otro lado de la pantalla con todos sus comentarios y sus preguntas me encanta como les digo siempre leerlos aquí en directo yo me despido amigos pero antes como siempre les quiero recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro si querés colaborar con nosotros podés dejar un me gusta a nuestro contenido compartirlo dejar un comentario de energía positiva aquí debajo del video de Silvia ¿por qué no? y también vas a poder suscribirte a cada uno de nuestros canales además si lo decías vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta manera haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se sigan generando y seguimos difundiendo estos lindos mensajes ahora sí amigos yo me despido pero los vuelvo a ver en una próxima conexión ¡Suscríbete al canal!